Tu nombre pronuncié y para no llorar las nubes en el cielo miré Estoy enamorada, te dije, y la tristeza puedo sentir Antes de que me veas quiero correr, despedirme yo no podré Gran alivio voy a sentir cuando estés lejos de mí Quizás alguna vez nos vamos a ver, otro tiempo y otro lugar Y juntos veré el atardecer Estar juntos así como hoy